Te busco en las calles de cada ciudad No encuentro respuesta, vuelvo a preguntar Borracho de sueños, de historias sin vida Desnudo de todo, bebiendo verdad Los bares explican historias de luto De sueños y estrofas que no volverán Y otra vez Me despierto en ese vaso de café Haciéndome Y nada más Me levanto y miro al cielo Una vez más Volveré Y pasan las horas, ya son las tres Mi jara se seca y pide otra vez Mis yemas se acogen a un viejo teclado Reposa mi copa, se sienta a mi lado Los focos se encienden y aplaude la gente Recito las letras, apuesto mi suerte Y otra vez Me despierto en ese vaso de café Haciéndome Volveré Una más Me levanto y miro al cielo Una vez más Volveré Rompiendo en canciones Una más Me levanto y miro al cielo Una vez más Me levanto y miro al cielo Una vez más Volveré Volveré Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez